Yo voy a leer este poema que, si no me está escuchando ningún psicoanalista, espero que no, tiene la suerte de ser ese fantasma que a veces nos persigue. Y justamente se llama el poema El Fantasma. A muchos tal vez nos ha pasado. Dice así, Aquella sombra inadvertida, posada al costado de la cama, expiada en una figurita empolvada en el desván, emanando nostalgias pasadas. Aquel ser, condenado al anonimato de su cintura, de sus manos, de su tacto, paliativo contra su soledad. Aquel rostro exiliado, de los álbumes, de la histeria del amor, del delirio incontinente de la pasión. Sombra esbozada de la ausente, sepultada en el ataúd de la perplejidad. Aquel fantasma, nace en las costas del olvido, en la reminiscencia de aquella mujer. Ambos de acuerdo en casi nada, cada encuentro se juega en el pan y la desdicha de la hierba.